Estraficator Estraficator La estrada de la vida fue una experiencia magnífica, una experiencia soñada que se quiso requerir poder compartir con un gran amigo, con un gran poeta, como Ayosel Luna e con un gran artista cultural también que Ayosel Obato, que hizo un prólogo. Las ilustraciones de María López, Adrián Luchin, las ilustraciones famosísimas en este libro. Grandes artistas, grandes músicos, grandes actores, intérpretes chismos que participaron en este proyecto con tanta ilusión. En tantos lugares en los que hemos soñado actuar y que al final se hicieron una vida de lugares como Ponte Ledesma, San Xenxo, Porto Bosón, Río Torto Castro Calderas, Cobeba, Estrada. En lugares como el meu Cuntis Natal, que pudieron ver los otros proyectos, pudieron ver la Estrada de la Vida en varias ocasiones. La Estrada de la Vida fue una auténtica regalía para todos los sitios. Para mí fue un agasallo muy especial, una persona muy especial también, un gol grande de nuestra tierra como el Manuel de Milita. La Estrada de la Vida invita a hacer lo más difícil que hay en la vida, que vivila, pero también disfrutala, ver siempre un nuevo amanecer, un nuevo anoitecer. Y sobre todo, pues, a Estrada de la Vida, pues, es una chiscarela, ¿no? Son esas cousiñas, pues, que un sinte que quiere desenvolver o longo da su vida. Para mí, la Estrada de la Vida, pues, es una chiscarela, un nuevo amanecer, un nuevo amanecer, un nuevo amanecer, un nuevo amanecer. La Estrada de la Vida fue también una estrada, una oportunidad de cantar con grandes amigos que ahora no fueron posibles. En este caso, caso de un amigo brasileiro Gustavo Almeida, que obtive la oportunidad de cantar una gosanoa. O caso de la grande de voz de María Lucreo, también que se mandó a poder cantar. Xunto, es una cosa muy sencilla que un pueblo hermoso que sostiene una. También, pues, Xena Alastra, que nos brindó, pues, esa alegría que ten en su voz, esa vitalidad. A Coral de Verdes, que participaron también en este trabajo de cantar por grupos de folclóricos a la Meira Vila, o grupos de música tradicional de Kuntis, que también nos brindaron a su voz. Fue un compendio de circunstancias, de situaciones que, bueno, que quisieron posible algo más. Porque esta vida nos leve a donde nos tenía que elevar y que nos deixe siempre un pequeñino pós. Que pasamos por aquí, por este momento de la vida y que vayamos donde nos teníamos que ir, como decía, que de aquí está este pequeñino regalo. A Estrada de Vida, Bogó, Noar, Rianxo, Porto de Sol, San Xenxo, Castro Caldelas, e mesmo Orlabo, Corrigulla, nas Isuas de Grés, en Boqueixo. Hay un poema que se define muy bien, es definitorio, es aclaratorio un poquillo lo que es Estrada de Vida para Manuel, es más para mí, non que ver esa visión da vida como ver o vaso sempre chero, non. A Estrada fica todo, absolutamente todo. A nai, o pai, a terra, o que gañamos, o que perdemos, o que odiamos, o que amamos, o que vai morrendo e nacendo o mesmo tempo. A Estrada fica todo, absolutamente todo. Milaí, a grande milagre das nosas vidas. A Estrada, o camiño dos nosos devanteiros, protegido por os nosos pequenos, corazones ardentes, baixo lume tembro, que nunca es moreta.